Bueno, lluvia, lluvia, lluvia de bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos, les mando un saludo muy, pero muy especial y también muchas bendiciones y decirles que estoy orando por cada uno de ustedes. Gracias por mandar nuestras peticiones, siempre las colocamos en la Santa Eucaristía o en una adoración eucarística. Hoy vamos a hablar de algo que nos corresponde y de lo que tenemos nosotros que cambiar, que modificar. Nosotros nos hemos convertido en el virus. Desde hace mucho tiempo somos ese virus tan temible. Algunos dicen, ah, pero es que esto ya va a pasar. Sí, pero si pasa, ojalá es para mejorar y ojalá lo hiciéramos, queridos hermanos, porque esto es muy importante. Ya a algunos ni les importa. Es tanto lo que hemos tenido tantos meses hablando del coronavirus, viendo tanta gente que fallece, que ya nos hemos vuelto son inmunes. Hemos vuelto nuestros sentimientos inmunes. Hemos vuelto nuestra oración inmune. Hemos vuelto nuestra cuestión de que ya no nos importa de que todo no nos vale. Recordemos que el coronavirus vino en primera clase, viajó en avión y llegó y se sentó y entró a nuestros hogares, entró a nuestro organismo, mis queridos hermanos. Se volvió omnipresente en el planeta el virus, pero tan invisible como cierto Dios es por los ojos humanos. Hoy 1.700 millones de personas, aproximadamente una quinta parte de la población mundial, están aislados. Increíble. Repito, 1.700 millones de la población nuestra están aislados, mis hermanos. Esto es increíble. Escuelas, restaurantes, cines, parques, playas. Lo vemos ahora con una cantidad de restricciones. Si usted no tiene la mascarilla o el tapabocas o la barbilla, no puede entrar. Y ojalá sea así, pero ojalá seamos estrictos y hagamos cumplir esta ley de la bioseguridad. Este protocolo es el que nos va a salvar. No va a haber otro. O que se salven los que puedan, mis queridos hermanos. Recordemos que los ardientes defensores de los seguros de salud han compartido campañas para fortalecer la sanidad pública. Los extraterraplanistas han exigido respuesta de la ciencia por las ventanas de Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram. La gente decreta, el mundo no será nunca más el mismo. Vamos a volver, si llegamos, mis queridos hermanos, a una nueva realidad, a una nueva normalidad, a una nueva existencia, a una nueva población, entre comillas. Entonces, mis queridos hermanos, preparémonos. Estamos viviendo, yo pregunto, vamos a vivir un nuevo Génesis o vamos realmente a darle vida a un nuevo Apocalipsis. Podría ser el Génesis o podría ser el futuro del Apocalipsis. Todo va a depender de nuestras actitudes porque somos tercos. Recordemos, mis hermanos, esta es la guerra permanente que cada uno libra. Hoy, puertas adentro. Los momentos radicales se exponen una desnudez radical. Aislados también, nos la arreglamos con ella. Lo que el espejo puede mostrar no es el vientre flácido. Eso ya no importa. No tenemos dónde ni a quién exhibir nuestras tabletas de chocolate. Lo difícil es verse cara a cara con un carácter flácido. Así que, mis queridos hermanos, esta es una realidad. Estamos peleando con algo que parece que nos fuera a ganar la guerra, pero no. Nos vamos a volver nosotros otra vez a sobrevivir fuertemente porque este virus, este virus no permite fingir. Este virus es real. Posiblemente saltó de un murciélago, como dicen algunos, una especie cuyo hábitat también destruimos para alojarse en organismo humano. No hizo nada más que seguir su vida de virus. De repente, hombres y mujeres de todo el mundo que fingían no tener cuerpo ni límites, debordándose en internet, tuvieron que lidiar con su propia carne y sus propios contornos. Ya no hay forma de escapar del cuerpo. Ya no hay forma de permanecer repantigado en el ombligo. Mis queridos hermanos, así es. Estamos contaminados. Todo el mundo, toda ilusión de este mundo se contaminó. Todo sueño se contaminó. Ahora tenemos que luchar con responsabilidad para salir adelante, rescatar esos sueños y volver a que nuestra vida sea real y continuara. Algunos van a decir, sí, pero hemos tenido muchas pandemias y hemos sobrevivido. Pero esta es letal. Esta para mí ha sido una de las peores. ¿Por qué? Pues con tanta tecnología, con tanta investigación científica, con tantas medicinas, con tantas cosas, nos ha costado combatirla. Y son muchas las personas que han fallecido tan rápidamente como el virus nos las ha arrebatado. Así que el virus somos nosotros con nuestro egoísmo. El virus somos nosotros, mis queridos hermanos, cuando somos irresponsables y no nos importa. Nosotros salimos sin mascarilla, cuando no nos lavamos las manos, cuando hacemos esas fiestas y todo el mundo se le olvidó en un minuto que estamos viviendo una pandemia. Esos somos nosotros el virus. Cuando no nos importa que haya personas aguantando hambre, cuando no nos importa que haya personas debajo de los puentes contaminados, contagiados con el virus. Eso es el virus entre nosotros. La falta de fe y la falta de tomar conciencia de que esto ya va a pasar y yo voy a seguir igual. Hay que ponerle mucha atención, mis hermanos. Hoy estamos, mañana no sabemos. El virus somos nosotros. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, porque tenemos un futuro lúgubre, triste y temeroso. Pero todo esto lo podemos cambiar con una actitud y con mucha fe y mucha oración. Alza la mano, sube la mano, arriba las manos, que ahí vienen las bendiciones. En el cual estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. ¡Ánimo!